A la primera entrevista con Samantha Treviño. ¿Qué tal, Samantha? Daniel Rodiguero te saluda. Hola, Daniel, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Samantha? Bueno, un gusto tenerte aquí en nuestro programa. No, hombre, gracias por invitarme. Muy bien. Bueno, Samantha, te quería preguntar para arrancar. Bueno, te hemos presentado y a mi gusto sos de las personas que mejor ejecuta la guitarra en los temas que es vinculados a Soda Stereo y a los temas de Gustavo Cerati, solista. Yo soy fanático de Soda Stereo hace muchísimos años, muchísimos años, y reconozco que cuando te escucho a vos, te diría casi como escuchar a Gustavo Cerati en sus guitarras. Y por eso te iba a preguntar, ¿cómo fue que vos te acercaste a tus inicios de la guitarra? Porque sos muy jovencita, ¿no? Sí, bueno, tengo 23 años. Pero, bueno, cuando me acerqué a la guitarra tenía 8 años y fue básicamente porque estaba con mi mamá en una misa, en una iglesia, y que estaba, pues, el coro de la iglesia, ¿no? Las señoras estaban tocando, cantando, y a mí me llamó mucho la atención la guitarra. Entonces, de ahí, o sea, ya no se me salió la idea de que, o sea, ya quiero tocar, ya quiero tocar. Y, bueno, empecé con las clases y todo, y después, como unos meses que ya estaba en clase, o sea, de guitarra, mi papá, pues, me dijo, ¿no?, de que, oye, pues, ¿conoces a Soda Stereo? Y yo, pues, no, ni idea, ¿verdad? Estaba muy chiquita. O sea, y me puso música ligera, la versión del último concierto, te lo juro que nunca se me va a olvidar. Y no, o sea, fue algo de que dije, no, puede ser, o sea, ¿quiénes son estos? Estuvo muy, muy, muy padre. Y desde ahí me empezó a gustar mucho Soda y yo creo que por tanto tiempo que los he escuchado y sí, o sea, demasiados años, pues, creo que por eso se me hace un poco fácil y que no es fácil, la verdad, sacar casi igual la guitarra de Gustavo. Está muy difícil. Claro, porque de hecho tiene varias guitarras metidas en el medio, digamos, ¿no? No es que toca una sola canción, una sola guitarra por canción, ¿no? Y uno dice, bueno, habla de Soda Stereo y de Cerati especialmente, y es como que nunca pasan de moda, ¿no? Uno, por lo menos acá en Argentina, y es tu caso también, escucha a los jóvenes y le pregunta a ver qué música te gusta y muchos dicen me gusta Cerati, me gusta Soda Stereo, que pensá que uno es, estamos hablando de una banda que dejó de tocar hace muchísimos años y Cerati lamentablemente también, o sea que es como que nunca pasan de moda, ¿no? Sí, o sea, y sí es cierto, o sea, yo por ejemplo nunca vi a Soda Stereo en vivo, ni a Cerati. Claro, claro, sí, y sin embargo te abrazaste su música. Sí, 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 sí. ¿Y por qué será eso que uno dice, digamos, yo pienso hoy en, digamos, cuando nació Soda Stereo, ellos tenían tu edad, más o menos, digo, ¿no? Tendrían 23, 24 años cuando arrancaron. Y hoy uno dice, ¿quiénes son los Soda Stereo, los Cerati, los Rolling Stones, los Beatles de hoy? A veces uno dice como que la música, no digo que se estancó, pero no aparecieron nuevos Ceratis, nuevos ACTC, nuevos Beatles, ¿no? Sí. ¿Por qué lo pensás, quizás, que haya pasado eso? Y, pues no sé, creo que son, pues, diferentes generaciones, ¿no? Y va cambiando, y van cambiando los estilos de música, y, o sea, un Cerati y otro Cerati no va a volver a haber nunca. Ni otro, ni otro Soda Stereo, ni, por ejemplo, ACDC, o sea, eso ya, y aparte, la música ahorita ha cambiado mucho, es muy desechable, o sea, dura muy poquito los, pues, por así decirlo, los hits en la radio, y se desespera la gente, y ya deja de escuchar, y tienen que sacar mucha música, por eso ahorita, no sé, ahorita no me gusta, la verdad, lo que hay de música, por eso, pues, escucho música de los ochentas, de los noventos, y eso, porque, o sea, es increíble de que, de tantos años que han pasado, o sea, yo todavía ni nacía, y todavía se siguen escuchando, o sea, y son muy buenas canciones. Claro, eso digo yo, ¿cómo no han aparecido nuevas bandas que hayan hecho que, no digo olvidar a lo anterior, pero abrazar a lo nuevo, digamos, ¿no? Y te quería preguntar también, con respecto a los jóvenes, y quizás también está ligado con, pues, yo lo hablaba también con un profesor de música, por ejemplo, vos cuando tocas, haces acordes realmente muy complejos, muy complejos, o sea, se nota que sabes de música, tenés rapidez en las manos, y sabes, ¿no? Y hoy vemos que, por ahí, hay jóvenes que tocan y leen las partituras por internet, que no son partituras, son el cifrado americano, digamos, que es la, sol, o sea, acordes muy sencillos, muy sencillos, muy sencillos, y ¿por qué pensás que se perdió también de alguna forma la educación musical? Pues no sé, o sea, fíjate que la vez pasada estaba en YouTube y me apareció un video que decía, cuatro acordes para hacer un hit. Claro. Y yo así que, pero cómo, o sea, de que tienes que estudiar, ¿no? O sea, tienes que saber el por qué estás haciendo esto. O sea, tienes también mucho que ver el sentimiento, pero ahorita todo se lo toman como a juego, todo es muy rápido, este, ya nadie le da seriedad a las cosas. Eso es lo que yo siento. Claro. Bueno, sí, sí. Sí, 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 sí. Y no será por eso, quizás, también, que no hayan aparecido nuevas bandas, digamos, porque tampoco hay gente que sepa instrumentarlas, digamos, ¿no? Bueno, pues es que ahorita es bien fácil de que hacer, pues, música, o sea, te metes a tu Mac y abres Logic y pones alguna base y haces algún ritmo y ya. Claro. Ya hiciste una canción, o sea, nada que ver como antes, ¿no? Que se juntaban las bandas y que, pues, a componer y todo eso, se me hace súper, súper chido. O sea, que ahorita, pues, me hace que no hay, o sí hay, pero pues no le dan mucha publicidad. Claro, sí, sí. Porque no hablan de lo que se vende, ¿no? De lo que quieren hablar. Sí, sí, por supuesto. ¿Hay algo que vos ves en la música de Soda Stereo o en la guitarra de Cerati que vos decís, todavía no logré captar esa forma que tiene él de tocar? Porque, digamos, desde afuera uno lo ve y ve que tocas igual, pero quizás vos notás alguna diferencia, digamos, porque sabés leerlo bien. ¿Hay algo que vos decís, me falta aprender? Sí, me falta un chorro. O sea, yo siento que no toco nada como él. Este, o sea, para mí lo que me gusta mucho de Soda, pues, son sus letras. A veces no las entiendo, pero están muy padres. Pero hablando de la guitarra de Gustavo, es, o sea, la verdad es que nada más la escucho y siento algo, no sé, como una, algo en el pecho, así de que súper fuerte, pero muy bonito. Entonces, trato de escuchar mucho, pero lo trato, lo escucho muy, como súper bien para ver qué es lo que está haciendo. Porque digo, o sea, cómo puede ser que una persona que nunca conocí, que nunca hablé con ella y nada más escuchar tocar la guitarra, o sea, cuando lo escucho a él, siento algo muy, muy lindo. Entonces, por eso, pues, por eso me, pues, quiero tocar así, ¿no? O sea, saber qué es lo que hace, qué efectos usaba y todo, porque, pues, también eso me ayuda ya para, pues, para mis canciones, ¿no? No copiarlo, obviamente, pero saber, pues, aprender. Sí, sí, por supuesto. ¿Hay posibilidades, porque esto es lo que se rumorea, digamos, ¿no? ¿Hay posibilidades que vos puedas subirte al escenario de cuando vaya Soda Stereo con, digamos, con Z Voz y Charlie Verdi a México? Ay, fíjate que no sé, te lo juro que para mí sería algo, no, o sea, sería un súper sueño así de que súper fuerte. Este, les he mandado mensajes y todo, y sí lo ven, y digo que, ay, no, qué pena, o sea, les mando tantos mensajes que digo, han de decir de que ya, o sea, nos están molestando mucho, no sé, ojalá y si haya posibilidades, no tengo la menor idea porque no me contestan nada de eso, solo me dejan en visto y todo, pero la verdad sería increíble. Claro, sí, por supuesto, porque de hecho en el show, por lo que tengo entendido, hay tres guitarras, hay tres guitarristas que de alguna forma entre los tres reemplazan la guitarra que había sido de Gustavo, así lo cual no hay ningún problema que, digamos, que vos te puedas subir a un escenario y por lo menos tocar una canción, digamos, ¿no? Claro, o sea, solo pido una canción, Charlie Z. Claro, bueno, desde acá le hacemos el llamado, obvio. Claro. Y te hago la última, Samantha, porque sé que estabas con muy poco tiempo. ¿Conocés Buenos Aires? ¿Pudiste venir y recorrer los lugares que fueron emblemáticos y son emblemáticos de Sodasterio? Sí, en febrero del 2019 fui a Buenos Aires y Mar del Plata. Bueno, también estuve en Valcarce, pero cuando estuve en Buenos Aires, pues pasé por el Estadio de River, por el Planetario, de donde grabaron Zoom, y no me acuerdo qué más. Ah, bueno, la Avenida Nueva de Julio. Claro, ¿cómo se llama? El obelisco. Ándale, el obelisco. Claro. Ah, bien, bien, bien. Ahí también. Bueno, vi algunas cosas que fueron parte de su historia. Esta güey dice, bueno, para la próxima visita te falta conocer la casa de él, dónde vivió, dónde grabaron, los estudios y demás. Y por supuesto, sacarte la foto donde se ven los edificios de atrás de Doble Vida. Claro, sí. Sí, sí, la radio queda a pocos metros de ahí. ¿En serio? Estamos acá cerca, sí, sí, por supuesto. Oye, qué padre. Sí, sí, estamos en pleno centro porteño, en Callao, casi Rivadavia, más o menos. Así que, bueno. Wow. Bueno, Samantha, te quiero agradecer mucho y, bueno, para próximos momentos vamos a seguir hablando y vamos a estar en contacto. No, hombre, muchas gracias a ti, Daniel. No, por favor. Y es bueno que te conozcan todo el pueblo argentino que te sigue también por las redes sociales. Bueno, muchas gracias, Samantha. Gracias. Bueno, fue Samantha Treviño, guitarrista mexicana, en un llamado que estamos haciendo. Bueno, ella está viviendo allí en México en estos momentos. Y bueno, si la pueden seguir por las redes, búsquenla como Samantha Treviño, Samantha con TH, Treviño, con B corta, porque es muy, muy, muy lindo escucharla. Gracias.